¡Camila! ¡Hola! ¿Qué pasa, Cami? Nada, estoy nerviosa. Puede... Soy muy nerviosa. ¿Qué querés? ¿Mandar un saludito? No, no, ya mandé suficientes por hoy. ¡Camila! Sí. No, Alfa te hace con pin que atrás, mirá. Sí. ¡Camila! Sos una de las nuevas. Por eso no... Yo veo algo, pero bueno, no importa. Está todo bien. Sí. Está todo bien. Porque esta semana no está nominada. ¡No, no, no! ¡Ay, pensé que sí! No lo puedo creer, mirá. ¡Ay, pensé que me odiaba por dentro! Gritá en la cuarta y gritá, si querés, como siempre. ¡Ay, qué bien! No, no, bien ahí. No, no, gracias, chicos, gracias. No puedo creer. Gracias. ¡Ay, pensé que sí, manudo! Pensé que sí. No me lo esperaba, eh. No me tenía ni fe. Gritá, salta. Ya está, ya está, alfa. ¡Qué bueno! Agus. Gracias. ¿Qué pasa, Agus? ¿Te di pensativo recién? Estoy esperando. A ver. También, ya son muchas, como alfa, como a Nacho. Haceme tu análisis. Mi análisis. ¿Cómo viene la casa? Lo decía un poco, es como que entramos en otra etapa ahora, de un poco más de tranquilidad todos. Si bien ahora entramos los nervios de la nominación para saber quién está y quién no, entramos en una etapa donde creo que este mes por ahí se nos va a pasar muy rápido. Y ingresando el próximo ya no. Quizás entren los días donde empecemos a... Igual, chicos, no se relajen, eh. No se relajen porque esto es una competencia y cada día suma. Y la casa cambia todo el tiempo. Que eso es lo lindo que tiene este juego, acá en el mundo. Todo el tiempo pasan cosas y no se detiene. Así que a seguir adelante. Vamos, más fuerzas que nunca. Agustín. Son jugadores, están jugando esta competencia y esos jugadores han decidido que vos, esta semana, Agustín, estés nominado. Ariel nominado. Lucila nominada y Agustín nominado. Hasta el momento tenemos tres nominados. Me falta hablar con Maxi, con Daniela y con Alexis. Chicos. Maxi, Daniela y Alexis. ¿Qué pasa, Dani? Dani, ¿cómo estás? Bien. Esperando. ¿Y qué crees que te voy a decir? Creo que sí, me sorprendería que no. ¿Crees que sí, te sorprendería que no? Sí. Así que según vos, hoy estás nominada. Sí. ¿Por estar nominada vos? ¿Por estar nominada Maxi? ¿Por estar nominada Alexis? ¿Uno, dos, los tres? No sé. ¿El Cone cómo está? ¿Nervioso? No, no, no. Porque me lo riego de venir. Así la semana pasada. Así que... La semana pasada fue gratis, digamos. Claro. Así que esta ya... Maxi, ¿cómo te ves? No sé, Santi. La verdad es que estoy un poco nervioso.